Invitamos a una fiesta. No vamos contra nadie ni nos colocamos farisaicamente por encima de nadie. Me gustaría personalmente que vinieran muchas mujeres que han abortado, porque hay vida después del aborto. Nuestra propuesta es una propuesta de misericordia afectiva y efectiva, como alternativa viable para nuestra sociedad, para cada hombre y para cada mujer. Todo puede comenzar de nuevo después de cada embarazo no deseado y todo puede empezar de nuevo después de cada aborto. Queremos llevar a todos el mensaje de que no es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana, como dice el Papa Francisco. He sufrido más de 30 operaciones y algunas de ellas muy duras. La última hará un año en mayo. Con esto no pretendo que piensen que soy una heroína, porque no lo soy. Simplemente he venido hoy aquí en defensa de todas las vidas humanas, porque considero que la vida de las personas con cualquier discapacidad es igual de digna que la vida de cualquier otra persona. A mí la discapacidad no me ha impedido hacer absolutamente nada, porque vivo en una familia que me quiere y que le quiero. Tengo amigos, he estudiado una carrera, he trabajado y todos los días encuentro algo que me hace levantarme de la cama y seguir luchando. Por ello pienso que nadie tiene derecho a decir que nuestra vida no es digna, porque no es cierto. Gracias.